El chiquito quiere calorito, mientito de Puerto Rico Mira que bonito tiene, la chiquita a los ojitos Cuando hace una guillada yo me tengo que poner un ojito Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho, nena linda de mi corazón Si yo tuviera un palacio, ayúdame a la leña Porque tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese cuartito lindo Yo me haría toda mi vida, nena, porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Que lindo es chile, mi chile, que buen es chile Mi chilito, que chilito, que chilito, que lindo es chile Mi chilito, yo no sé que voy a hacer sin ti Porque yo te quiero solo a ti Porque que buen es chile, porque que que lindo es chile Mi chilito, que que son esos ojitos Mi chilito, que ya me dicen tuyito, pamito Mi chilita, quídele a chilito Mi chilito, quídele a chilita Mi chilito, a la china del oriente Mi chilito, mi chilito, mi chilito, mi chilito El chilito, vuelve a querer al ombrito Mi chilito, mi chilito, le cuento el eco Mi chilito, mi chilito, mi chilito Música Que lindo el chile, oye pero que bueno el chile, que chévere, que chévere, que chévere, que lindo el chile Mi chile, oye chino quisiera quererte, mi chile, porque sin ti yo prefiero la muerte Mi chile, y no abrazo, mi chile, si no te quedas conmigo, mi chile, si no por Dios te lo pido Mi chile, no me dejes, no me abandones, mi chile, no me eches al olvido, mi chile, ya me casaré contigo Mi chile, chinito aquí a la chinita, mi chile, ay chinita aquí a la chinito Mi chile Música Música Música